Una compañía que tiene propósito o que busca un propósito es una compañía que finalmente lo que busca es no sólo rentabilizar sino busca el bien común. Para mí es clave tener a la gente correcta, tener al talento correcto, definir los procesos correctos que te permitan tener agilidad y finalmente definir un modelo de negocio que te permita ser rentable sin tener que dejar de lado esta visión de cumplir este propósito o este rol de devolverle a la sociedad. El que cree, crea. Entonces yo en verdad creo que esto puede pasar, creo que las cosas se pueden cambiar, entonces tengo que mantenerme fiel a esta creencia para crear estas oportunidades y cambiar. Es lo que yo me llevé después de haber estudiado acá. Uno es nunca dejes de aprender, tienes que mantener esa curiosidad que de niño se valora tanto y que a veces conforme crecemos olvidamos porque esa curiosidad es la que te da hambre por dar más y por lograr más cosas y por cambiar el mundo finalmente, que uno a veces se cree que es como muy chiquito y que no puede lograrlo y sólo si una persona se adapta, aprende y se renueva va a poder digamos estar a la altura de lo que el mundo cada vez pide siendo tanto ambiente y va a poder dejar una huella y ayudar a solucionar problemas grandes como lo son la salud, la educación o empoderar a las mujeres o solucionar los problemas del medio ambiente. Gracias. 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 Gracias.